Bueno, empezamos un nuevo año, el cuarto de la gestión, así que creo que nos convoca como siempre el mismo compromiso y la misma responsabilidad de trabajar en este sistema republicano donde cada uno de los poderes tiene claramente marcados en la Constitución sus funciones, sus atribuciones, sus competencias. Entonces, hablo desde lo que nos toca, que es justamente elaborar las normas que permitan acompañar decisiones, buscar las políticas que se van implementando en la Constitución, que pueden muchas tener que ver con decisiones también de nuestra provincia, que van generando acciones y, por supuesto, requieren de la normativa legal que corresponde. Así que, invitar, por supuesto, a los compañeros concejales a trabajar arduamente para concretar, creo yo, en este último año que nos toca como mandato constitucional, trabajar justamente para cumplir con nuestro objetivo, que creo que es proponer normativas que acompañen el crecimiento, las decisiones y, justamente, creo yo, políticas que se están implementando y algunas nuevas que, por supuesto, podamos generar nosotros. Hemos logrado hoy, mediante la resolución 164 barra 15, la creación de la Escuela 361, la cual va a dar cobertura a todos los niños que les estaba faltando el banco en una escuela de segunda categoría, que va a llevar un director, un maestro secretario, va a tener cuatro grados a la mañana y tres grados a la tarde. Entre mañana y pasado va a terminar de definirse el espacio que ya están asignados y esperamos acelerar los tiempos para que no más allá de si podemos esta semana o al más tarde del día lunes, todos esos chicos comiencen a subir las clases. La verdad que a veces uno, en todo este derrotero, le dan esas broncas que nos dan estas cosas cuando se hacen sin el tiempo correspondiente y como debe realizarse, pero también es cierto que ha sido histórico que en la provincia de Norte ningún niño se le dio sin banco. Ese compromiso siempre estuvo y siempre estará. Voy a empezar con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Hoy haciendo un anuncio, en poquitos días más, la Subsecretaría de Desarrollo Social vamos a reformar nuestro organigrama y va a pasar a ser Secretaría de Estado. Va a elevar su rango, va a dejar de depender del gobierno y ustedes verán en el desarrollo de acciones que lleva adelante esta Subsecretaría hoy, que amerita por la cantidad de temas y la complejidad de temas que lleva adelante, elevar su rango, elevar su presupuesto y elevar sus condiciones de trabajo, pues realmente es muchísimo.